A menos de dos meses de registrarse a la ejecución de un hombre en una vulcanizadora de la colonia Independencia, otra persona fue muerta a balazos en el mismo sitio, esto mientras elementos de fuerza civil realizaban una patrulla de rutina a unas cuadras del lugar. La ejecución fue poco después de las 14 horas en una vulcanizadora ubicada en la calle Libertad 510 entre Colímetro Tlaxcala en el sector antes señalado. La persona fallecida fue identificada como Roberto Reina Peña que contaba con 40 años de edad. La persona fallecida fue un lugar a que distece en el infecho de los pocos y una de las personas fallecidas, y una de las personas fallecidas, y una de las personas fallecidas de lava de la colonia, y una de las personas fallecidas en el estado más alto, y una de las personas fallecidas Gracias. Gracias.